Y este es el sonido elegante y sabroso de los astros de América Para ti con cariño mamita Paloma volamos sin querer Cielos, sirenas navegando por el mar de mi alma Pero te confundí como una flor Volaste mariposas y el sol Llevaste la inocencia y la paz de mi alma Quizás tengamos sol o atardecer Mi cuerpo y loril esperaran Paloma a la orilla llegarás Y de mi mano agua fresca beberás Paloma a la orilla llegarás Y de mi mano agua fresca beberás Paloma ha volado sin querer Mi cielo, sirenas navegando por el mar de mi alma Pero te confundí como una flor Volaste mariposas y el sol Llevaste la inocencia y la paz de mi alma Quizás tengamos sol o atardecer Mi cuerpo y loril esperaran Paloma a la orilla llegarás Y de mi mano agua fresca beberás Paloma a la orilla llegarás Los astros de América para ti Proenda a la orilla llegarás Te invito a la orilla llegarás Tu recopres las pistas europeas O de mi cinco school Tu recopres las pistas europeas Patrik del sout� El ahí Briones La orilla llegarás La orilla llegarás El aquí atrás Gracias por ver el video